bueno tenemos por aquí dígame su nombre santo santo como se siente bien y que tenemos aquí santo un radio con que marca es bueno ahí dice que es una sonic aquí tenemos ricardo también que está en exhibición de este radio santo como de que año esta radio dos años tiene y de que año como que año lo fabricaron bueno santo por esto es una reliquia veo que tiene un logo de de la chela ahí santo como cuánto te crees poco está ese radio ahora en estos momentos yo di tres mil pesos cuando lo compré ay 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 vamos vamos a probar a la gente como como se escucha no hay no yo oye sí suse pero se escucha bien santo santo y como usted ve ese radio? caso bueno para adelante Ricardo, ¿qué tú le mandas decir a la gente a los radioescuchas? a todas las personas que escuchen este radio nuevo que tiene santo aquí despega el celular despega el celular ¿se dio corriente? no, ese no era corriente ¿qué fue? ¿cuántas tienen esos adores y llaves de Jimmy? Santi, ¿qué es lo que está pasando? Santi, ¿qué es lo que pasa? ¡Santo tiene misterio! ¡Santo tiene un misterio aquí en esta casa! ¡Ay, Dios! ¿qué está vivo para gozar? Bueno, ahora no prende hay problema ahora no prende aquí llegó el intrutor Santi, ¿qué es ahora? ¡Préndalo! ¡Santo! ¡Préndalo! ¡Allá! ¡La cinta! La radio no prende, compadre ¡Santo, ¿y qué? Ponlo en el otro, a ver ¡Ahí sí! ¡Santo, ¿y qué? ¡Santo, hay misterio, eh! Ponlo en el otro ¿es santo? ¡Sí! ¡Está rojo! ¡Es el cosa que se queda rojo! ¡Sí! ¡Santo, ¿cuál es su género de música? ¿Cuál es la música que a usted le gusta? ¡Santo! ¿Qué género de música a usted le gusta? ¿La bachata? ¿El reggae? ¿La merengue? ¿Salsa? ¡No, la bachata! ¡Vaya! Estamos aquí con Santo, encendido Escuchándole radio El mejor radio del mundo ¡Uf! ¡Una relique! ¡Ese parece que es la música mucho! ¡Ese parece que es la música mucho! ¡Ese parece que es la música mucho! ¡Una relique para siempre! ¡Ese relique es como de los Chucky Ocho! ¡Sí! ¿Qué usted le manda a decir a la gente que escucha música? ¡Santo! ¿Eh? ¿Qué usted le manda a decir a la gente que escucha radio? ¡Como también! ¡Eh, va! ¡Yo te le manda a decir a la gente que escucha radio! ¡Y bueno! ¡Bye!